Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida enseñándote que aquí hay móvil homes con terreno en este código postal 34744 vi dos aquí en esta misma calle uno estaba en 299 mil dólares otro estaba en 339 mil si son los dos que encontré que se están vendiendo vi otros letreros de dueños que están vendiendo su móvil home aquí en este código postal puedes encontrar algo bueno, bonito y barato las casas en Orlando valen 400 mil el precio promedio entre 180 y 425 las nuevas aquí tienes una opción de móviles esto está al ladito del aeropuerto oigo muchos aviones volando ya al ladito del aeropuerto son cerca de los trabajos, cerca de la autopista ok si necesitas mira, a ver, móvil un conterreno no, claro que sí mira este que está aquí mira, este que te voy a enseñar mira que tú crees móvil un conterreno este está cerca ahí tiene su velocidad nadie se mete con él él está tranquilito ahí detrás de su vela mira tienen la cancha de baloncesto de los chamaquitos de la calle ahí están, ya tú sabes esto es bien común mucha gente no, que los huracanes no, a ver estos móvil homes llevan muchos años aquí están diseñados para aguantar aquí no hay vientos como hay en el Caribe que viene en categoría 5 cuando llegan aquí ya han perdido mucha de su fuerza son fuertes aguantan lluvia de nuevo mientras más viejito se ponga pues más escrachado va a estar algunos están más lindos otros no hay para todos los gustos y presupuestos conozco gente que compra móvil homes los arregla y los vende o los arregla y los alquila eso su gente lo compra para vivir o para alquilar a largo o a corto plazo pero esto está al ladito del aeropuerto me imagino que sería fácil alquilarlo ¿verdad que tú crees? si tienes preguntas acerca de comprar móvil homes con o sin terreno yo soy tu experto local yo soy Realtor yo soy Joe Rivera Realtor te puedo ayudar sin el móvil homes con o sin terreno o si lo que quieres es una casita pues una casita eso mismo lo que dijo esta déjame echarle el video para acá ajá que tú crees si mira que chulo quiere vivir en el campo ajá lo que ella dice porque yo terminé de tirar el video y puse mira 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 aquí está los sandhill cranes espérate mira los sandhill cranes usualmente andan en bonches usualmente 3 a 5 pero hoy veo 2 no bueno que se va a hacer seguimos por acá amazon trae mercancía estamos bien y que no se me olvide andamos en el nuevo Joe Mobile vaya mira esta por su casita si esto es campo aquí la gente se mete contigo aquí hay paz y tranquilidad si eso es lo que tú estamos en 600 feet make a u-turn vimos conejos vimos sandhill cranes claro que sí mira este está cerca con un cyclone fence Mobile Homes es algo bien aquí en el centro de la Florida vamos a hablar claro es algo ya es bien común se presta para esto son fuertes la mayoría algunos que están viejitos que no y hoy en día para que te dé financiamiento para comprar un Mobile Home tiene que venir un ingeniero y asegurar que está bien anclado eso misma donde ella dice para que te den financiamiento un ingeniero tiene que venir para que ella asegura que está anclado el Mobile Home bien anclado bajo ciertas especificaciones que tiene mira este tiene una casa el dijo no yo no quiero Mobile Home yo quiero casa está buscando casa cerca del aeropuerto está cerca de la civilización cerca de la autopista de la 417 y de la ¿cuál es la otra? la 528 si que te llevan las dos al aeropuerto mira este en su Mobile Home bien chulis esta señora me tiene loco mira 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 que chulería tiene su tremendo terreno ahí con su Mobile Home tú quieres que yo te traiga llámame 407-300-6318 esa información se encuentra en la descripción debajo del video si llámame yo te traigo yo sé dónde buscar yo sé dónde es que están y tengo con terreno y sin terreno sin terreno los tengo en menos de 100.000 dólares ya que este me pase dale mijo pásame que yo estoy paseando y tú estás con prisa dame un breque ajá seguimos por aquí sí señor mira este está haciendo su casa en cemento y en ladrillo mira le puso placas solares y está aquí en su esquinita con su tremendo terreno que tú creo que sí que necesitamos la carta del banco confirmando fondos para comprar cash o que tienes el préstamo ya preaprobado no estamos buscando precualificación estamos buscando preaprobación el préstamo está aprobado y con esa carta tú puedes ir y buscar vivienda asegúrate si estás buscando Mobile Home que ese préstamo te puedan prestar que aplique para Mobile Home porque algunos préstamos no aplica ok o hay ciertas restricciones que tú crees mira que lindo esto aquí esto en campo esto es vivir en el campo claro que sí mira que chulo está bien lindo esto si te gusta que esto pide dale like compártelos ayúdame a crecer el canal estamos tratando de llegar a los 100 mil seguidores vamos por los 80 y algo mil no sé ay Dios mío quiero llegar a los 100 mil este año me gustaría ayúdame comparte los videos si te gustan los videos dale like deja un comentario claro que sí los comentarios positivos serán compartidos los negativos los compartiré si lo dicen con respeto ok porque aceptamos críticas pero los que son groseros no lo va a ver nadie mira este está haciendo una casa está haciendo tremendo chisme al frente de su casa te gusta mira esto para que sueñes vengo aquí estoy aquí para dañarte a la cabeza mira este señor con su casa dice no yo no quiero móvil yo quiero casa mira ahí lo tiene este tiene móvil esta ya tiene una casa y claro que sí tú quieres terreno tú quieres mira aquí sí me lo encontré en 300 mil ahí viene en 299 mil y encontré otra déjame meterme aquí que tengo mucha gente detrás de mí ajá esto por aquí aquí tienes el 7-eleven aquí está la autopista esta es la hora del tapón por eso hay tapón allí ya mira para allá esta es la Boogie Creek y la Morningside señor voy a meterme por aquí para esconderme aquí bien cool ajá bueno familia si te gustan los videos dale like compártelo déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Kissimmee, Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga para escuchar y te gustan los videos yo